Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Soy Comunicólogo. Hay quienes ya echaron las campanas al vuelo. Los morenistas andan muy contentos pensando que ya van a arrasar en cualquier elección. Adicionalmente que son un partido hegemónico. Se equivocan. Esto fue una elección atípica. Que los seis estados no representan ni siquiera el 8.4% del padrón electoral a nivel nacional. Pero eso no fue todo. De los seis estados de la república, en dos la alianza no se puso de acuerdo y ahí ganó Morena. Entonces, en ese tenor, solamente cuatro estados presentó la alianza candidatos y de esos cuatro, dos le ganó Morena. Y uno está en veremos porque va a ser impugnado por la intromisión del crimen organizado que es Tamaulipas. Entonces, Durango y Aguascalientes lo gana la alianza. Hidalgo y lo que tiene que ver con Tamaulipas lo gana Morena. Pero Quintana Roo y lo que tiene que ver Oaxaca, ahí no hubo alianza. Por lo tanto, estamos tablas, 50% la alianza y 50% Morena. No se equivoquen. Fue un proceso muy distinto a los demás. Adicionalmente, el abstencionismo fue el verdadero ganador de la contienda. En Oaxaca solamente participó el 37%. En Quintana Roo participó solamente el 40%. Y ahí en Quintana Roo es un caso también que les quiero comentar porque solamente el 22% le dio la confianza Morena y fue como ganó con 280 mil votos. Es decir, una cantidad menor decide obviamente los destinos de la cantidad mayor de gente. Y esto no puede llamarse democracia. Es muy, muy insuficiente lo que pasó en estos dos estados. La participación de la media nacional en el 2021 superó el 50% y casi tuvimos un 56% de participación a nivel nacional. Esta vez ya no se dio. Ahora bien, la alianza sigue firme y ya dijeron los partidos de oposición que van a ir juntos en el 2024. No se equivoquen porque en el padrón electoral hay 93 millones 528 mil 473 electores. Y estamos hablando de que específicamente para ganar la presidencia se requiere ganar el Estado de México y otros estados que les voy a mencionar a continuación. Seis estados tienen que ganar ya sea la alianza o Morena para ganar la presidencia. El primero de ellos es Estado de México porque tiene 11 millones 600 mil electores. Ahí en la elección pasada de 2021 Morena no tuvo el impacto que anteriormente tenía. Ahí arrasó la alianza y le arrebataron los municipios con mayor densidad poblacional. Naucalpan, Cuautitlán, Atizapán, Tlanepantla y por poco le ganan también otros municipios como Nesahualcóyoc. Y no ganó Ecatepec, que es el que tiene más número de electores porque no se puso de acuerdo tampoco la alianza. Si no, también le ganan a Morena. Entonces el Estado de México ya no quiere a Morena junto con la zona conurbada. En Toluca también perdió Morena, que es la capital del Estado. Y entonces no tienen muchas posibilidades. Ya muchos morenistas dicen que van a arrasar el próximo año. Eso lo veremos. Posteriormente el otro Estado que tiene que ganar Morena es la Ciudad de México con 7 millones 500 mil electores. Ahí en la Ciudad de México ya quedó demostrado en el 2021 que la oposición ya se posicionó. Inclusive, si hubiese habido elecciones para jefe de gobierno en el 2021, Morena pierde la Ciudad de México. Los citadinos ya estamos cansados y hartos de las ocurrencias de López y la improvisación y sobre todo pésimo gobierno de la regenta. No gana Morena la ciudad. Posteriormente Jalisco, que tiene 5 millones 800 mil electores. Ahí hay un duro hueso de roer, que es Enrique Alfaro, gobernador del Movimiento Ciudadano, que es uno de los gobernadores que se ha impuesto a López Obrador. No le va a entregar la plaza y va a ser muy duro que entre ahí Morena. Actualmente la mayoría de los ayuntamientos lo tiene Movimiento Ciudadano. El cuarto Estado que tiene que ganar el que quiera ser presidente es Veracruz, con 5 millones 600 mil electores. Lo mismo, ya quedó demostrado la ineficacia, ineficiencia, mediocridad, inoperatividad de Cuitláhuac García. Ya varios ayuntamientos con mayor población ya también los ganó la oposición. También Cuitláhuac García, junto con Miguel Barbosa de Puebla, según las encuestas de todas las casas encuestadoras, son de los peores gobernadores evaluados. Por lo tanto, Veracruz no lo gana Morena. En Puebla, 4 millones 400 mil electores. La capital la tiene el PAN y directamente no van a ganar tampoco, porque hay un desprestigio permanente a Barbosa, como ya lo dije, en la encuesta es de los peores gobernadores evaluados. Y el último Estado que tienen que ganar para obtener la presidencia es Nuevo León, con 4, con casi 4 millones 200 mil electores. Ahí la gente trabaja y no le gustan que le regalen el dinero. El norte es 100% industrial, en específico Nuevo León. La gente es muy emprendedora, muy capaz y muy trabajadora. No va a ganar ahí Morena y no va a entrar nunca en Nuevo León. Por lo tanto, no se hagan bolas. Morena no va a ganar el Estado de México y tampoco va a ganar lo que viene siendo en el 2024, el proceso electoral. Porque aquí se los demostré que los números no le dan. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos pronto aquí en Soy Comunicólogo. Soy su amigo Rolando La Nota. Aquí están mis redes. No dejen de seguirme. Gracias, chao y hasta la próxima. Chau.